¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy súper feliz por después de casi dos semanas de no haber reviso a mi video, por fin ya grabar uno. ¡Qué emoción! Recién hoy acabo de llegar del aeropuerto porque si no sabían me había video de viaje y si es que no han visto los vlogs se los dejo por acá. Y bueno, mientras estaba de viaje me llegaron algunas cosas de unas páginas de Runway y de Dressling. Así que espero que les guste muchísimo este haul y pues para que no se alarguen más de este video porque los hauls siempre terminan durando mucho, vamos a comenzar con la página de Runway. En esta página solo me pedí tres productos, así que como son pocos vamos a empezar con esa página. La primera cosa que me vino es este polo de un alien, que es así. Es un color rosado, había entre blanco y negro, pero yo dije, no, todos se compran esos colores. Y que bueno, me gustan muchísimo porque he visto mucho estos polos en Instagram y en Tumblr y yo estaba como que, no, yo también quiero uno. Así que por fin, acá lo tengo en mi smartphone. Bueno, luego es este polo que la verdad no sé por qué me lo pedí. Porque o sea, me gustaba y luego pensé, a ver, ¿por qué pedí esto? No, no sé, ni siquiera sé con qué ponérmelo ni nada. Pero igual, supongo que ya veré con qué ponérmelo. Es así, un polo que tiene comida rápida, dice Password Menu. Así que lo usaré como cuando no me quieras vestir tan formal. Y la tercera cosa que me pedí en Runway es como este conjunto de una camiseta y un short. La camiseta de así es gris por acá y por acá es blanco. Y el short es gris con estas rayas blancas. Entonces, muy normal. Al juntarlo los dos, sí se ve muy bonito y me gusta mucho. Y me gusta demasiado la página, se la recomiendo mucho. Y recuerden que todos los links de los productos estarán en la descripción. Al igual que la página web. Bueno, ahora vamos con Dresslink. Que ya había hecho un haul de Dresslink anteriormente. Si es que no han visto, también se los dejo por acá. Así que otra vez pude obtener más productos de Dresslink. Que esta página me gusta mucho. Esta polera azul, tiene rayas acá blancas. Y pensé que acá también tenía rayas blancas, pero no, no tiene. Wow, recién me acabo de dar cuenta de eso. Es muy gruesa la tela, así que es como muy bien para invierno. Pero acá en Perú el clima está medio raro. Hace frío, luego hace calor. Demasiado raro. Luego me vino esta... Parece una bumper jacket. No sé si es bumper jacket. Creo que sí es bumper jacket. Esta bumper jacket. Que es de color negro y me gusta porque es delgado y no abriga mucho. Es todo de color negro. Y como el negro recomiendo con todo, está perfecto. Luego me llegaron dos almohaditas. Ay no, se las llevo paz. El primero es este. Lo sé, ya lo tengo y está ahí. Yo había pedido el de corazoncitos. El de corazoncito en los ojos. Estos yo había pedido. Pero no sé por qué me llegó el del beso. Pero bueno, este se lo voy a regalar a mi hermana. Luego tengo esta, ahora poposita. Pensé que iba a ser como la almohada más grande. Pero es chiquitita y es... Siempre cuando le digo a Paz. Paz, ¿qué es esto? Me dice... Y da demasiada risa. Es que es demasiado adorable. Luego me vino una mochila que es de panda. Creo que ya la habrán visto anteriormente en el... Como he listado mi maleta. Esta que como la llevé de viaje se ensució un poquitito. Que también viene con su carterita. Que también es de panda. Esta mochila la uso demasiado. Es demasiado buena, la verdad. Caben demasiadas cosas. Y me encantaron. Lo único que tengo que hacer ahora es lavarlas. Es otra cosa de emojis. Es opolera de los monitos. Que yo lo quería desde hace mucho tiempo. Porque veía que siempre lo vi en Dresslink. Pero no sé por qué nunca... Ah, sí. Porque ya siempre estaba agotado. Y luego lo veo de nuevo. Y veo que sí se podía comprar. Así que dije, no, ahora sí lo voy a comprar. Y mira, tiene los monitos. Y es demasiado bonito. Luego me pedí un labial. Es el de Kylie. Que obviamente no es el original. Es la copia. Que es de un color... Supuestamente es el color like. Y bueno, la verdad no sé qué diferencias hay. Lo veo igualito. Lo malo es que como ya lo he usado. Del uso que he tenido. Se le ha salido un poco... La letra y todo eso. Pero es como un labial normal. Solo a ver es por acá. Así es. Así. Y lo bueno es que seca demasiado rápido. Y dura bastante tiempo. Luego otra cosa que me vino es esta camiseta con plátano. Que se parece mucho a la de lados del haul anterior. Y se ve demasiado bonito. Luego tengo este polo que es así por arriba negro. Pero por acá es como... No sé. Tiene como un diseño en blanco y negro. Y acá tiene un bolsillito. La manga es así como negro. El diseño y negro otra vez. Luego este polo que este sí me encantó. Porque o sea, lo vi en la página y fue como que lo necesito. Es este polo con una boca media rara ahí. Y toda como la boca estaba demasiado definida. Y me encanta. Y se ve hermosísima. Luego me pedí esta camiseta de cuadros roja con azul y blanco. Porque ella quería uno de estos porque no tenía ninguno. Y siempre lo veía que combinaban con demasiados outfits. Y yo dije, necesito esto. Y la tela es demasiado buena la verdad. Por último tenemos este gorrito. Que dice Parental Advisory Explicit Lyrics. Y si me conocen saben que me encantan de estos gorros. Y... A ver... No me he probado. Uy, queda bien. No sobra nada. Me encanta. Me encanta. Me encanta. También me olvidé que me habían pedido estas botas. Que son medios color mostaza. Pero no me quedan. No, no, no. Me las pedí en talla 38. Y aún así no me quedan. Y mi mamá se las probó y a ella sí le quedan. Así que se los voy a regalar a ella. Y a mí me encantaba. Porque miren, por adentro también tiene como tipo algodón. Pueden creer que me olvidé decirles lo que tengo puesto. Esto también es de Dresslink. Que es así un polo que es gris. Pero tiene como diseño por acá. Y por acá. Y por acá es gris normal. Pueden creer que me olvidé decirles esto. Wow. Qué gran memoria, Johanna. Y bueno, eso fue todo por el juego. Espero que les haya gustado demasiado todas las cosas. Recuerden que si quieren comprar algo de esto. Todos los links todititos van a estar en la cajita de información. También si te gustó este video no olvides regalarme un like. Comentar qué te pareció. Y no olvides suscribirte en el botón rojo de abajo. Para ser cada vez más. Ay, estoy demasiado feliz. Porque cada vez nuestro canal está creciendo y creciendo y creciendo. Los quiero demasiado. También no olvides pasarte por mis redes sociales. Todos los links y mis usuarios estarán en la descripción. Ahora vamos a mandar los saludos a las personas que compartieron mi publicación de Facebook anterior del video. Saludos para Camila Rodríguez. Saludos para Dana Córdoba. Para Fabiana Ramarioni Ato. Para Miriam Lisset. Saludos para Jesús Montero. Saludos para Fátima Ore Valle. Saludos para Andrea Armendariz. También para Vale Villanueva. Saludos para Valen Quencellán. Y saludos para Alberto Cota. Muchas gracias por haber compartido el video. Y recuerda si es que tú quieres que te mande un saludo. Lo único que tienes que hacer es compartir mi publicación de Facebook. Donde anunció que subió un nuevo video. Pero recuerda que tiene que estar en público para que yo también lo pueda ver. Y recuerda que esto es todo para los 10 primeros que lo compartan. Y bueno, nos quedó demasiado y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!